La Cámara de Comercio de Valledupar hizo este martes la presentación de los resultados del estudio socioeconómico realizado durante la versión 50 del Festival de la Leyenda Vallenata a 12.000 personas para conocer el comportamiento de los turistas, los residentes, el comercio, los hoteles, las autoridades y los vendedores. Más del 95% de los turistas encuestados ha señalado que estarían dispuestos a venir en una temporada diferente a la del Festival Vallenato a Valledupar. La ciudad los cautiva, la ciudad los quiere. José Luis Irón Márquez dijo que cerca de 150.000 turistas llegaron a Valledupar procedentes principalmente de la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia y Santander. Tiene su clientela propia, más del 9% de los turistas vinieron del exterior de México, Perú, Argentina, sobre todo Estados Unidos. Así que pues aquí hay una gran responsabilidad. Dijo el dirigente gremial que los empresarios están dormidos frente a la promoción que se debe hacer de la fiesta y solo esperan los turistas que llegan al festival tradicionalmente cuando se podría recibir un mayor número de visitantes. Creemos que ahí la administración municipal, el gobierno nacional tiene que hacer esfuerzos conjuntamente con el sector privado para que esto no siga sucediendo. Que los empresarios que vienen a la ciudad paguen impuestos. Cerca de 300.000 millones de pesos se movieron durante la realización del evento en toda la ciudad, lo que indica el gran movimiento económico que genera para el comercio y las empresas el evento de los acordeones. Bueno, aquí lo más grave es que la gente año a año no pide permiso. Veníamos de un 70% y estamos aterrizando en un 17, 20% de vendedores que piden permiso. Y lo hacen ante la administración municipal. El estudio dejó cifras preocupantes como que los vendedores ambulantes y estacionarios que pagan impuestos cada día son menos. Y desde 2012 ha venido en una tendencia a ser a baja, lo que significa que los gobiernos municipales no toman medidas de control a la informalidad durante el festival Vallenato.